Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones que se ve en todo el mundo a través de YouTube. Y en esta oportunidad nos encontramos con una verdadera leyenda de la salsa latinoamericana, el maestro Alfredo de la Fe. Cordial saludo, bienvenido a esta subpatria por siempre. Usted tiene nacionalidad colombiana. Claro que sí, Otoniel, muchas gracias. Colombiano total. Lo que me queda de Cuba es el nacimiento y bueno, y la música. Yo pienso que eso es importantísimo. Lo que ha dado Cuba, lo que ha aportado a la música es tan grande como lo que ha aportado Colombia. Colombia también, su riqueza musical es increíble. Y yo estoy feliz, estoy feliz de estar en esta tierra. Me ha acogido con cariño. Es una tierra hermosa, divina. El que es colombiano no querrá irse nunca jamás de nuestra patria y el que llega se queda. ¿Cuántos años ya en nuestro país? Bueno, la primera vez vine por tres semanas y me quedé catorce y ya voy a cumplir cuatro años que regresé. Me fui a Europa un tiempito a dirigir la que fue mi madrina, Celia Cruz. Me regresé a Nueva York, que es donde me crié. Llegué muy niño de Cuba a Nueva York y vine aquí a Colombia por un compromiso y dije, no, es que este es mi lugar. Me sentí de nuevo en casa. Cuando vivía en Europa, cuando regresé a Nueva York, yo sentía como que no pertenecía a algo pasado. Yo decía, pero ¿qué pasa? Y era la falta de esta tierra. Claro que sí. Celia Cruz, ya la nombró usted precisamente el próximo 16 de julio, cumplirá ya catorce años de su desaparición. No, mira, nací al lado de ella. Mi padre fue el que la introdujo en la música. Mi papá fue también cantante y guitarrista. Y cuando nací, ya fue la que me bautizó, ya fue mi madrina de bautizo. Entonces crecí a su lado. Me acuerdo correr por su casa muy niño. Cuando se fue de Cuba, me regaló la... Yo tenía un violín que mi padre se había encontrado en la basura sin cuerdas, sin arco. Y ella me regaló las primeras cuerdas y el primer arco y me lo dio con el compromiso de que llevara mi música y el legado musical a través de todo el mundo. Y fue como una bendición. Después, ya más tarde, con la Fania, nos reencontramos en muchos conciertos, pero así conciertos inolvidables. Y después me fui a Italia en el año 97 y fui a dirigirla, a ser su director musical para Europa. Hicimos tantos, tantos, tantos conciertos. Me acuerdo una vez que hicimos 30 conciertos en 40 días en distintos países. Y nosotros cansados y muertos de cansancio. Y Ser era la primera que estaba bailando y divirtiéndose y haciendo chistes en la mañana. Fue una persona increíble. una persona, sí, ya se va a cumplir 14 años de su muerte, pero para mí sigue viva. Cada vez que yo oigo a Celia Cruz, está ahí presente. Conmigo y con muchas otras personas. Y aquí la recordamos con mucho cariño. Tanto que ella grabó Las Pilanderas, la canción del maestro José Benito Barros Palomino, que este año cumple ya 102 de su natalicio, de su nacimiento, con la gran cantante que tuvo Lucho Bermúdez, Matilde Díaz. Matilde, que fue gran, gran, gran amiga de Celia. Eran muy cercanas ellas y también otra gloria, otra cantante como única, única, Matilde Díaz. Tuve el placer de conocerla. Y qué rico, qué persona, qué tanto que le ha aportado a esta música colombiana. Así es. ¿Y ha vuelto a su país? Sí, estuve hace aproximadamente 7 meses, después de casi 20 años de no regresar y rico llegar a Cuba y sentir la magia que es Cuba. En el aire se respira magia. La gente cubana es especial, la música, en cada esquina hay música. Entonces fue un reencuentro con mi niña. Volví a la casa de Celia. Volví a la casa donde yo nací, que era a unas dos cuadras de ella. Volví a la tienda de la esquina donde mi padre me llevaba cuando muy niño, que ahí se reunía la sonora matancera, antes de salir a su programa de radio que hacían todos los días. Y volví a todos lados, a ver mi familia, al conservatorio donde estudié, a ver el lugar donde nací. Entonces fue un reencuentro muy lindo. Bastante bonito. De esos recuerdos de la Fania, de sus compañeros, ¿con quién recuerda que tuvo más camaradería? Con todos. Mira, una cosa muy especial sucedía. Digo sucedía, yo creo que ya no va a haber más conciertos de Fania porque se han ido mucho. Los otros ya están bastante entrados en edad. El más joven soy yo y ya va a ser sexto piso. Pero con Fania todos los momentos eran deliciosos. Con Fania cada vez que nos reuníamos era a pasarla bien. Eran un montón de amigos que se encontraban a divertirse. Y yo le digo a la gente, los conciertos de Fania son increíbles, pero los ensayos de Fania eran más increíbles aún porque era el reencuentro, era la alegría, el abrazo. La gran familia que es Fania. Entonces fue algo muy, 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 que marcó mucho en mi vida, las estrellas de Fania. Supremamente especial. Usted se inició en el mundo musical. ¿Con qué artista? Yo me inicié primero con Fajardo, que José Antonio Fajardo, el mago de la flauta, que fue el que me enseñó la raíz de mi música cuando tenía 12 años. Y de ahí pasé por todas las orquestas de Nueva York. Toqué con Eddie Palmieri, fui el primer violinista, solista en una orquesta de salsa cuando empecé con Palmieri. Y pasé por todas las agrupaciones. Mael Miranda, grabé los violines del periódico de ayer, del cantante. En esa época grabamos todos los días con Rubén Blades, con mucha gente, con Roberto Torres, el caminante, con su sello, SAR. Y con todo. Grabé con todo el mundo. Después estuve en una de las mejores orquestas que ha dado en Nueva York, que fue la típica 73. Así es. Que todavía nos reunimos ocasionalmente a hacer... Hemos tocado ahorita la típica 73. Sí, todavía. Hace muy poco estuve en Nueva York y tocamos juntos, ya todos más cuchitos. Pero con el sabor eso sí no se pierde. El sabor yo creo que... Yo creo que la música es como el vino, que pasa los años y se vuelve añejo y se vuelve delicioso. Y ya el músico no tiene esa preocupación de mostrar tanto, sino que hay una madurez musical. Entonces la música se relaja y es exquisita. Así es. Su primera salida internacional con sus compañeros de Fania, ¿hacia dónde fue? ¿Y qué edad tenía usted? No, no. Fue con Fajardo. La primera, yo tenía 12 años. Fuimos a Europa, conocí Europa. Esa es mi primera gira cuando tenía 12 años. ¿12? 12 años. ¿Y el permiso de quién? ¿Se lo daba para que usted pudiera viajar? Mis padres me daban permiso, pedían permiso. ¿Confiaban plenamente? Sí, claro. Y qué bueno. Qué bueno que me dieron esa confianza porque eso me hizo ser un artista, ¿ves? Ya son 95 países y muchas giras. Pero todo empezó cuando tenía la parte profesional de mi vida cuando tenía 12 años. Y empecé en ese mundo de Nueva York que apenas estaba formando lo que unos años después se le dio el nombre de Salsa. Así es. Y convulsionada bastante de Nueva York en todo sentido, ¿no? Sí, fue una cosa nueva. Existía la música del Palladium, las grandes orquestas, Tito Rodríguez, Tito Puente, Machito, las orquestas de Benny Morello, orquestas grandísimas que venían de Cuba. Y ya eso era para un público más maduro. La gente joven ya no escuchaba tanto eso. Entonces nosotros inventamos un sonido callejero con la que sonaba calle de Nueva York, un sonido muy nuevo, muy moderno, con unas voces como Héctor Lavó, un trombón callejero total como el de Willy. Y empezó un nuevo movimiento y revolucionó el mundo. Y ya 50 años después, más de 50 años después, la gente siguió bailando la Salsa. Pienso que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Hay que quitar la corbata y el saco a la Salsa. Hay que volver, como hicimos nosotros en esa época, cuando ya el paledium era para gente más madura, de más edad, buscar la forma de que vuelva a llegar la Salsa a la gente joven, a la gente que ni siquiera, muchos aquí en Colombia sobre todo saben lo que es Salsa, pero en otros países y gente joven que tú le preguntas y te dicen no, eso no saben, eso es lo que escuchaban mis papás. Entonces hay que volver a reinventarla. Precisamente yo acabo de hacer una producción que ya muy pronto vamos a lanzar. Hicimos un prelanzamiento en el Teatro Julio Mario Santo Domingo de aquí de la ciudad de Bogotá y fue una cosa increíble y se llama Melao y es una propuesta de Salsa electrónica. Respetando las raíces, respetando los patrones de la salsa, pero buscando una sonoridad distinta, un vestuario distinto, una cosa más, con más videos, más visuales. Entonces eso nos ha dado muy buen resultado. Además que el video llama mucho la atención para que la gente se enamore precisamente de la música, de su música. ¿Quiénes colaboraron en esta nueva producción que estará por lanzar y cuándo será? Mira, tengo un músico que es uno de los mejores que he conocido en Colombia que es Dani Rosales de Nariño. Tuve la fortuna de encontrar a un productor de música alternativa y electrónica que se llama Big Clip y él fue el que le puso toda esa parte electrónica y un cantante que vive en Suiza, que es colombiano, es de Cartagena. Es muy conocido en el continente europeo, es muy conocido en Asia, es un gran percusionista, cantante, rapero y un gran amigo, una persona admirable que es Rodrigo Rodríguez, Rodrigo. Y también un pelado que toca trombón y trompeta que está dentro de mi lado. Entonces hemos hecho una combinación muy buena y una música excelente. ¿Talento colombiano casi que el 100%? Talento colombiano 100%. Bueno, ¿qué cortes musicales vienen? ¿De qué compositores o canciones que ya habían hecho o inéditas? Son canciones inéditas. Hay otra versión de Somos los Reyes del Mundo que fue el tema que me dio a conocer aquí en Colombia. Tremendo, es una de mis favoritas. Y bueno, te voy a dejar ahí uno de los temas para que lo puedas poner en la entrevista. Claro que sí. Pero son cosas muy... O sea, nosotros hicimos la grabación como se grababa la salsa en los años 70 y después empezamos a descomponer todo y a volverlo a armar con un contenido electrónico. Y no es electrónico, a diferencia de otras personas que hacen el intento de reinventar algo y lo hacen con loops, o sea, con cosas pregrabadas que van metiendo. Esto es todo tocado en vivo. Excelente. Y bueno, ¿tiene previsto hacer una serie de conciertos mostrando este álbum y canciones también que usted hizo famosas con otros grandes? Por supuesto. Yo no me puedo apartar de mi salsa. Eso es lo que más me... Eso me mueve y me llena. Entonces, en los conciertos estamos combinando la música que me dio a conocer en el mundo, esa música que todo el mundo sigue bailando, y lo nuevo que es Melao. Pero es que hay muchos proyectos en camino. Me he dedicado a hacer bandas sonoras para películas. Hace un año, antes de hacer Melao, hice un disco de vallenato donde el violín y el acordeón entablan unas conversaciones increíbles. La caja y la bacharaca junto con el timbal y la conga. El acordeón es algo que, como lo tocan en este país, no lo tocan en ningún lugar del mundo. Entonces, ahora que yo estoy celebrando 50 años de vida artística, que se están celebrando 50 años del Festival de Valle del Parque, de vallenato, y 50 años de 100 años de Soledad de García Márquez, hemos preparado algo. Solamente va a ser por esta celebración tan grande, y un disco donde me acompaña Cocha Molina, Wilber Mendoza, Julián Rojas, Alvarito Mesa, Tati Manzano, está Poncho Zuleta, está Iván Villazón, Silvio Grito, Ivo Díaz, Jorge Luis Montaño, un cantante del Valle Nuevo, que es increíble, y la caja de Pablo López, del Negro Rosado. Y hemos hecho una combinación muy, muy, muy chévere, y eso es un homenaje que yo le brindo a Valle del Parque. La gente en Valle del Parque nos ha dado tanto cariño. Yo pienso que es una de las ciudades más lindas de Colombia, la ciudad verde total. Para mí son los mejores anfitriones. Uno va a un festival de vallenato. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que uno se amanezca? Y es que cuando uno empieza a escuchar las historias de cómo se compusieron estas canciones, de cómo todo fue surgiendo, uno se puede amanecer muchos, muchos, muchos días oyendo esta música. Entonces, es un tributo, se llama homenaje al vallenato, Alfredo de la Fe. Perfecto, maestro. Le deseamos muchos éxitos con ese nuevo trabajo discográfico, por supuesto, que está por lanzar al mercado mundial. Y gracias por estar en el canal de OZ Producciones. OZ Producciones, soy Alfredo de la Fe, los invito a que nos sigan viendo. Y gracias a ti, y gracias a toda Colombia y el mundo, porque esto se ve en el mundo entero. El maestro Alfredito de la Fe, como le decimos cariñosamente, ya es nuestro, es colombiano, tiene la nacionalidad nuestra, muy colombiana. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Gracias.